Música Primero queremos agradecer a Google una experiencia inolvidable, digamos que nosotros ninguno nos conocíamos y el llegar a un lugar que no conocías a nadie y salir con cuatro personas que son tu equipo y que realmente como que juntaste e hiciste un equipo ha sido pues una experiencia muy 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 buena la parte de los mentores, la experiencia de estar en las oficinas de Google aquí en Bogotá y conocer todo el ecosistema de emprendimiento tecnológico que hay. Hola, soy Felipe Joffa, yo soy un Developer Programs Engineer de Google, trabajo acá en San Francisco con el Google Cloud Platform, mi producto favorito es BigQuery acá y hoy día vine a presentarle a los ganadores del Developer Bus, los research que he estado haciendo de cómo trabajar con Open Data, cómo analizar datos públicos y fue súper interesante sentarme con ellos, conversar de estos temas, porque encuentro súper enriquecedor hablar con mis compañeros latinoamericanos y saber qué está pasando, cómo podemos mejorar la situación en nuestros distintos países, los datos abiertos, es un tema súper importante que está por delante de nosotros. Música Hola a todos, soy Andrea del grupo Match Point de Colombia, en este momento estamos probando los Google Glass por primera vez, entonces vamos a ver cómo funciona. La idea es que pues las ves hacia la parte de arriba y le hablas, entonces, ok Google, you have to tap, entonces ok Glass, te da opciones, entonces puedes grabar un video, tomar una fotografía, mandar un mensaje, llamar a alguien, vamos a tomar una fotografía, take a picture, and nuestro camarógrafo está en línea. Hola, somos el grupo Commercial View, les tenemos que contar una anécdota, nosotros recibimos un montón de emails diciendo, bueno chicos van a tener una expedición en MTV, la culpa es de Nick. Porque Nick escribe MTV, entonces en Argentina entendemos claro el canal, MTV, ¿no? No entendemos que son las siglas de Mountain View. Entonces, nosotros le contamos a nuestros familiares que íbamos a salir por la tele, yo me traje un vestido para salir, todos preparados y cuando llegamos... Sí, me doy vuelta, veo un camión de bomberos que digo, ah mirá, MTV, y me quedo. La cara que pones. Sí. Están perdonados igual, ¿no? Están perdonados porque, a ver, MTV, Mountain View, es increíble el lugar, increíble las estaciones de Google, es increíble todo el complejo que tienen, el desarrollo tecnológico de pieza a cabeza, es impresionante realmente. Y nos están tratando muy bien. Y realmente nos están tratando muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Valle, trabajo en Electronic Arts, soy responsable de desarrollo de negocios para mercados emergentes, con un foco especial en América Latina. Estoy aquí en el Google Developer Bus, muy contento de estar por acá y muy agradecido por la invitación. Estuve platicando con varios de ustedes y varios de los emprendedores del Developer Bus y muy contento de ver unos proyectos realmente interesantes. Creo que es una iniciativa realmente exitosa el que Google esté concentrándose en mercados emergentes como América Latina para identificar desarrolladores talentosos. Vi proyectos súper interesantes y además creo que en general el approach y el acercamiento que están haciendo estos developers a Silicon Valley está siendo muy provechoso desde el punto de vista que pues vienen con una energía y con una perspectiva de aprovechar cada momento y cada conversación que se les nota en las caras y se les nota en cada momento en que uno está conversando con ellos, conociendo sus productos, hablando de los distintos features y de las distintas características de sus productos. Así que felicidades. Fue realmente una experiencia muy interesante el haber estado por acá con ustedes. como mentor también, pro bono que tengo desde hace ya algunos años asesorando a startups, me llevo un gran sabor de boca de identificar que sigue habiendo una masa y una creación de masa muy interesante en términos de desarrolladores en América Latina, en todos los países de América Latina. Así que estoy seguro que nos estaremos viendo y no le quitaré el ojo de encima al Google Developer Bus en los próximos meses. Saludos. Saludos.